Muy buenas tardes a todos, y como se dice ahora, y a todas. Dicen los franceses que morir se partirá un peu. Como aquí saben, todos los franceses no entendieron lo que quise decir. Que morir es partir un poco, irse un poco, marcharse. No, al revés. Pues ya lo entendieron. Ustedes ahora están muy contentos. Ya nos libramos de esta maldita universidad que nos tenía aquí esclavizados. Pues todavía no, ¿eh? Todavía tienen que presentar la tesis o el examen general de conocimiento de Ceneval. Así que todavía tenemos una posibilidad de controlarlos. Así que cuídense de lo que dicen de la Universidad del Mar. Esta ceremonia es especial. Además de ser especial para ustedes, es especial para mí. Porque el otro lunes de la semana pasada empecé la peregrinación por todo el Estado. Con esta son 18 graduaciones que hemos tenido en dos semanas. Esta semana, hoy, el día de hoy, ya estuvimos en Puerto Escondido, en Puerto Ángel, y esta que es la última. Ayer fue en Pinotepa, antier fue en la Sierra Sur, antes fue en Ocotlán, antes fue en la Sierra Juárez, antes fue en Chalcatongo, antes fue en Oaxapan de León, antes fue en Teotitlán del Camino, antes fue en Loma Bonita, antes fue en Tustepec, y antes fue en Tehuantepec. Esa es la ruta, pero al revés. Han salido 1.500 jóvenes, como ustedes, llenos de brío, para salvar a la patria, y para al mismo tiempo salvarse ellos también. Todos están con ambiciones legítimas para crecer en la vida y significar algo. El compañero que vino aquí, pues, el estudiante, ex estudiante, bueno, todavía estudiante, pues ya parecía embajador, cara. Ya tenía los gestos de embajador. Está bien. Una vez un periodista amigo nuestro, al contemplar una de las graduaciones en una de las universidades, dijo, ¿sabe lo que más me ha impresionado? Que cuando yo veo los egresados del SUNEO, tienen todos cara de triunfadores. Todos. Y es verdad. Ustedes tienen cara de triunfadores, porque ustedes van a ser triunfadores. Y ya lo son. Si ustedes ven, de todos los que entraron, ¿cuántos salen? Salen los que son capaces de resistir más, porque este es un problema de trabajo, más que un problema de inteligencia. Yo no creo en los inteligentes. A mí me da terror y lástima cuando veo a esos niños prodigios que dicen, un niño prodigio, un niño genio. Entonces ya está fastidiado, ya poco tiempo va a durar. Cuando le pasen esas, las gracias que le hacen uno porque son chiquitos, se acabaron. ¿Cuántos de esos famosos cantantes, o de algunas otras cosas que resuelven problemas, ¿cómo pueden llamar genio inmediatamente? Después los estropean. Les hacen creer que sí, realmente lo son. Y la vida no se gana creyéndose inteligente. Las batallas de la vida se ganan, suponiendo que uno no es inteligente y que tiene que superar todas esas deficiencias a base del trabajo, de la disciplina, constante y dura, aceptando sacrificios, aceptando los desafíos y enfrentándolos cara a cara. Así es como se ganan las cosas. Este año, este sistema cumple ya 30 años. Hace 30 años, al final de este año, cumpliremos 30 años trabajando para conseguir lo que hemos conseguido. Y nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos conseguido. Después de aquel comienzo curioso, en que llamábamos universidad a una entelequia que estaba en lo alto de un monte, a dos kilómetros de la carretera y no había ni carreteracería para llegar allá. Eran cinco casitas, dos aulas, cinco profesores, tres de ellos prestados, dos de ellos prestados, tres que eran los locales que duraron muy poco, se escaparon, huyeron. Y teníamos que andar buscando a ver si, a través de amigos o parientes de los amigos, estaban dispuestos a ir a dar clase. Cuarenta y ocho alumnos fue todos los que entraron. Alguien que está aquí me dijo, mira, parecen albañiles. Dije, no, son albañiles. Y cuando terminaron dijo, ¿te acuerdas? Estas eran albañiles. Y son triunfadores. En esos treinta años, hemos recorrido todo el Estado de una punta a la otra. Hemos sembrado universidades, hemos sembrado vidas que han fructificado en gente que sale profesionistas a luchar por el Estado, a luchar por la población, a luchar por México. Y estamos muy orgullosos de todo lo que hemos conseguido. Somos los mejores. No es el orgullo de un papá que se siente orgulloso de sus hijos. No. Son las realidades que hemos conseguido con el trabajo. Y ahí están los hechos. En enseñanza, en investigación, en difusión de la cultura y en promoción del desarrollo. En enseñanza. ¿Qué hemos conseguido? Este año salen mil quinientos. Pero a la universidad entraron o solicitaron entrar cerca de seis mil ya. Nunca habíamos tenido tanta gente. Vamos a pasar probablemente de los once mil estudiantes. Once mil. ¿Qué tenemos ya? Tenemos diez universidades con dieciocho campus. Cada uno es una universidad. Acabamos de abrir este año el campus de Justlahuaca, que es parte de la Universidad Nueva Universitas de Ocotlán. Estamos para terminar el año que viene el campus de Matías Romero. Empezamos las obras ya. Vamos a empezar las obras ya en María Lombardo, con lo cual llegaríamos a 20 campus. Tenemos cerca de 600 hectáreas de campus, seis kilómetros cuadrados. Tenemos 630 edificios. Ofrecemos 82 carreras a nivel licenciatura, ingeniería, la mayor parte de ciencias. Tenemos 40 posgrados, 10 doctorados, 30 maestrías, 28, 29 ya, 29 institutos de investigación científica, casi todos, 163 laboratorios. Esta mañana en Puerto Ángel decía que hace veintitantos años, casi 30, cuando venían las visitas a Puerto Ángel, yo me llenaba de orgullo mostrándoles a ellos los instrumentos que teníamos. Una balanza ganataria de esas que se venden a docena. Y me parecía la gran cosa lo que teníamos. Ahora tenemos cosas serias. El último instrumento que compramos, un espectrofotómetro de alta definición, solo ese aparatito nos costó 10 millones de pesos. Solo ese instrumento nos costó 10 millones de pesos. Tenemos microscopía electrónica, tenemos difracción de rayos X, tenemos espectrómetros, espectrofotómetros, muchos, pero además algunos de muy alta calidad. Resonancia magnética. Tenemos todo lo que necesitamos para hacer investigaciones de alto nivel y con resultados. Con resultados. En este momento tenemos 19 patentes en proceso de registro. Ya las han sido aceptadas al proceso. Y otras seis que acabamos de conseguir. publicamos cada año entre 300 y 400 publicaciones en revistas y publicaciones científicas arbitradas o indexadas en muchos países y en muchos idiomas. Hemos construido dos automóviles para aeropuertos y servicios auxiliares para el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y para el aeropuerto de Cancún para dar mantenimiento a los sistemas hidráulicos. Estamos participando en la construcción de un avión que ya tiene un prototipo que va a volar próximamente y se van a hacer las pruebas de vuelo. Hemos construido una parte de las salas. Hemos diseñado y construido por contrato con una empresa de las más grandes del mundo de generación de energía eólica un aerogenerador chico pero lo diseñamos y lo fabricamos nosotros de acuerdo con las especificaciones que nos pidieron de un kilovatio y medio y estamos fabricando a petición de ellos unos segundos de 20 kilovatios. Nos pidió la Ciudad de México el gobierno de la Ciudad de México nos pidió que hiciéramos un sistema incluyendo la parte electrónica y la parte de software de programación para controlar y organizar y hacer funcionar una de las líneas del metro. Ya lo entregamos satisfactoriamente y nos han pedido otro que estamos trabajando ahora para la totalidad del metro de la Ciudad de México. Hemos desarrollado un nuevo material en la Universidad del Papaloapan en Tustepec que tiene condiciones que han llevado a que se le dieran varios premios internacionales. Es un material nuevo que es más ligero que el cemento y mucho más duro que el cemento. Estamos haciendo ahora una serie de pruebas para ver cuáles son sus propiedades y ver hasta dónde podemos llegar con ello. Estamos haciendo muchas cosas. En terreno de difusión de la cultura ya tenemos siete semanas de la cultura para defender los valores culturales de Oaxaca transformarlos y hacerlos más resistentes a esa invasión de valores que vienen de fuera que no todos son positivos. Acabamos de publicar en la Universidad del Istmo el diccionario del idioma zapoteco. Es el diccionario del idioma y dije más completo que hay en el país y dudo que en el futuro alguien haya otro mejor. Es una obra de cinco volúmenes cada uno de mil páginas. Son cinco mil páginas. Si lo quieren comprar son tres mil pesos. Y ya tenemos el del Mixteco que ya va a la tercera edición. Y tenemos muchas otras actividades. En materia de promoción del desarrollo que es la otra de las funciones también tenemos muchas actividades que a veces no se entienden bien. Tenemos brigadas de promoción del desarrollo. Yo sé que eso no va a cambiar estructuralmente al país ni al Estado. Pero con eso atendemos las necesidades inmediatas urgentes que son muchas. Constantemente recorren las comunidades del Estado prestando ayuda allí donde lo necesitan. Y son desde localización de acuíferos, planes de conservación, de reforestación, capacitación para el desarrollo de las artesanías, mejoría de la administración, vacunación de los animales domésticos, etc. Son multiplicidad de actividades, estoy hablando de miles de actividades que realizan nuestras brigadas de promoción en todas las partes del Estado. Con eso contribuimos al desarrollo del Estado y a una mejoría. Estamos trayendo líderes, ustedes son líderes, si no se daban cuenta váyanse dando cuenta ya, tienen que ser líderes de sus comunidades para transformarlas porque eso de venir desde afuera y decirle los valores que tienen ustedes no sirven. La respuesta y a mí que me importa que tú pienses eso, ¿quién te lo preguntó? Y si nosotros nos callamos estamos cometiendo una falta, una deslealtad y si nosotros hablamos estamos cometiendo un gesto de audacia inaceptable. ¿Cómo le damos la vuelta a eso? A través de ustedes. A ustedes los formamos para que ustedes entiendan cómo son las cosas, capten las ideas que hay que captar y luego desde dentro ustedes cambien las comunidades y las desarrollen. La minería por ejemplo. Las empresas mineras generalmente lo que vienen aquí es desllevarse los minerales y nada más. No añaden valor ninguno a lo que extraen. Para eso mejor que los minerales se queden abajo. Pero eso tampoco es una solución definitiva. ¿Cómo sería? Cuando ustedes sean capaces de tomar decisiones ya en sus comunidades que espero que sea pronto ustedes ayudarán a esa transformación. Nuestros egresados ya van siendo líderes en sus comunidades. Aquí tenemos a uno. En Oaxaca tenemos a otro. En otros lugares hay muchos. Nuestros egresados tienen ya puestos de dirección en muchos lugares en muchos sitios. En el Valle de Silicón hay un grupo de egresados de ingeniería en computación que están trabajando en Google muchos de ellos ya en puestos altos. En Seattle hay otro grupo de egresados de nuestras universidades que están trabajando con Microsoft y que tienen puestos altos ya de dirección. En Houston tenemos otro grupo que trabajaba en Halliburton y que ahora se independizaron y hicieron su propia empresa exitosa. Algunos egresados nuestros en la ciudad de Oaxaca cerca de Oaxaca han abierto una fábrica empezaron vendiendo chapulines y ahora tienen una fábrica de alimentos que emplea alrededor de 600 trabajadores. Así es como son las cosas. En alguna institución no voy a decir cuál del gobierno federal el director general es egresado de la UTM y tiene 14 ingenieros que están trabajando con él en esa empresa en esa institución porque son los mejores. Entonces tenemos también otras actividades que son de servicios para la población. Tenemos 13 librerías abiertas al público tenemos una clínica universitaria que cada año da de 14 a 16 mil consultas gratuitas y muchas de ellas con alimentos perdón con medicinas. Es que me dio hambre ya. Tenemos tres campos experimentales tenemos dos jardines botánicos y vamos a tener tres pero bueno en algún lugar no nos quisieron dar el tercero no digo cuál. Tenemos el archivo histórico minero del estado tenemos un parque tecnológico con una empresa de desarrollo de software a la que ahora en este mes de agosto se unen tres más y es un primer centro industrial de tecnologías de la información el patrimonio que tiene Oaxaca con estas universidades es muy grande pero el más importante de todos es el capital humano que está saliendo plenamente capacitado para ayudar en la transformación del estado yo di cifras muchas cifras hablé cuantitativamente pero puede hablar cualitativamente la calidad es muy clara porque desde el principio nos fijamos ese objetivo queremos tener una universidad que dé diplomas hay muchas que dan diplomas van allí se inscriben pagan una cantidad oficial y otra cantidad a veces por debajo y ya échense a dormir pónganse debajo una palmera con un highball y esperen que pasen cinco años y ustedes son licenciados ingenieros o cualquier cosa algún cínico de una universidad algún estudiante cínico una vez le hicieron una entrevista hace como quince años y lo dijo muy claramente cuando le preguntaban si era muy difícil estudiar allí dijo no, no te preocupes tú te inscribes y si no te mueres en cinco años eres licenciado aquí no es eso aquí les dijimos desde el principio que ustedes tenían que escoger cinco años fáciles y luego una vida difícil entonces váyanse a otro lado o cinco años muy difíciles y luego una vida más fácil porque entonces ustedes saben cuál es su lugar en la vida y los buscan como buscan a nuestros egresados qué universidad del país ha sido número uno del mundo en algo ¿me puede alguien decirlo? no pueden decirlo lo pregunto siempre y no me lo dicen yo se lo digo y no solo una vez dos veces es la universidad tecnológica la mixteca dos veces fue número uno del mundo en un campo de la computación que se llama usabilidad la primera vez en Florencia en Italia en el 2008 la segunda vez en Atlanta en Georgia en Estados Unidos en el 2011 pero además fue dos veces número dos en San José de California en el 2007 y en París en el 2013 y en este momento es uno dos y tres de América Latina ella y otras de las universidades del Suneo y acaparamos los puestos ya nadie puede competir con nosotros y en otros campos del conocimiento también hemos llegado unas 10 o 15 veces a las finales mundiales de programadores de computación a esas finales llegan 100 universidades y compiten por llegar hasta los finales 7500 que quedan eliminadas por el camino y la UTM fue varias veces 10 o 15 veces finalista en algunos concursos de eso de usabilidad quedamos por delante una vez de Harvard y otra vez de la Carnegie Mellon que es la Roma de la computación tenemos motivos de sentir orgullo por lo que hemos hecho pero este ha sido un trabajo colectivo este ha sido un milagro además de la vida política no ha habido interferencias por parte de nadie lo han intentado pero no pueden lo han intentado nos han respetado debo hacer un reconocimiento a todos los partidos políticos jamás ha habido impresión sobre nosotros a los gobiernos del Estado y Federal y a todos también lo mismo nosotros hemos correspondido de qué manera con una política estricta de disciplina de eficacia y de trabajo y al mismo tiempo con una política de neutralidad dentro de nuestras universidades ustedes lo saben muy bien está estrictamente prohibida la propaganda política y la propaganda religiosa el proselitismo político o religioso cada uno puede tener las ideas que le dé la gana a jamás a nadie le preguntamos cuál era su ideología política su ideología política o su ideología religiosa pero le hemos exigido respeto absoluto a la de los demás algunos profesores se equivocaron ya no están aquí o se han disciplinado no se puede usar la cátedra para transmitir y forzar a los estudiantes a que acepten las ideas de una esa es una traición a nuestra función nosotros tenemos que decirle a los estudiantes ofrecerles las distintas opciones y luego que ellos escojan eso fue lo que hice siempre no solo en este sistema sino en otras universidades donde he estado muchos años el respeto a las ideas de los demás el desarrollo del sentido crítico a mí fastidian los pedantes de muchas escuelas sobre todo de ciencias sociales que se creen los representantes de la clase trabajadora de los campesinos concedo que pueden llegar a conocer los problemas bastante bien pero jamás lo sienten y si no lo sienten no pueden hablar en nombre de ellos porque además nadie le dio esa representación nosotros tenemos que presentar nuestras críticas de manera positiva cómo creemos que se pueden resolver los problemas no diciendo simplemente cómo están mal eso es muy fácil tenemos que ser crítica constructiva y lo hemos hecho siempre cuando vinieron aquí lo dijo el presidente municipal ustedes recibieron una serie de valores era una lista completa de lo que también yo quería decir es exactamente eso la responsabilidad la puntualidad la limpieza el orden la honestidad todo eso son ideas que le hemos instruyendo al respeto al medio ambiente también hay que decir que ustedes fueron privilegiados estudiaron unas universidades que son realmente hermosas tranquilas bonitas son universidades en donde da gusto estudiar trabajar en el medio ambiente esta de Huatulco es excepcional porque no solo tiene una flora magnífica que la hay en muchas otras de las universidades son bosques todas tropicales o bosques de altura de coníferas según la altura a la que están pero aquí también hay hasta la riqueza de lo que parece un parque zoológico aparte de los que andamos por ahí en dos patas los demás aquí como ustedes saben tenemos venados tenemos cuatilles que son muy simpáticos van a tratar disputar con ustedes el consumo del desayuno tenemos iguanas tenemos sus hormigueros tenemos algunas boas por ir repartidas tenemos mapaches tenemos chachalacas de todas esas son de dos patas bueno las otras también entonces es un medio privilegiado todos los que vienen a nuestras universidades realmente están asombrados de lo que es y ustedes están asombrados hablando tanto tiempo pero ahora voy a terminar salen ustedes de la carrera de relaciones internacionales con la que me siento particularmente ligado desde hace muchos años de hecho allá por el año 60 y pico aparte de haber fundado la asociación mexicana de estudios internacionales que ahora preside el doctor Lozano pues también fui de los que configuraron en la UNAM la carrera de relaciones internacionales que antes se llamaba ciencias diplomáticas que era simplemente una derivación de derecho y en ese tiempo hicimos muchas cosas en muchos años hemos contribuido a eso aquí esto no es un proyecto de una persona ni de un grupo pequeño de personas hay que hacer un reconocimiento a todos los que participaron en este proyecto en primer lugar el milagro extraordinario y es un milagro en Oaxaca particularmente pero también en México y en el resto del mundo no conozco ningún caso ninguno en que una institución un proyecto institucional es apoyado por seis gobiernos diferentes en que además hasta hay diferencias entre ellos pero apoyaron este proyecto y la continuidad que tuvo y el empujo que tuvo durante seis durante seis durante seis gobernadores por ejemplo aquí nos permitió consolidar en 30 años ir consolidando esto y seguimos avanzando acabamos de anunciar el inicio de la carrera de medicina en la Sierra Sur y el nuevo campus de la Nova como dije en Justlavaca y los nuevos que vienen ahí detrás y otras carreras anunciamos ya una próxima maestría nueva también en cuestiones de enfermería enfermería tenemos más de dos mil estudiantes como dos mil cuatrocientos en este momento ya en el nuestro sistema y de alta calidad esas personas tienen asegurado su futuro entonces ha sido una obra colectiva colectiva de por parte de las autoridades por parte de la sociedad que nos ha respetado y a veces hemos sido duros en algunas ocasiones no hemos transigido en cosas que otros transigen también los profesores tenemos profesores que más allá van mucho más allá de su deber por razones económicas presupuestales hay profesores que tienen que dar siete horas diarias de clase en muchas de nuestras universidades eso no sólo no es académicamente aceptable porque no les queda tiempo para renovar para investigar renovar conocimientos es también inhumano y aparte de ese reconocimiento a la sociedad en general a los gobiernos que ha habido sucesivamente a los partidos políticos tenemos que reconocer también la enorme participación de los trabajadores de nuestras universidades a veces hablamos sólo de profesores y autoridades pero los trabajadores son también una columna vertebral nuestros trabajadores trabajan en lo que sea en sus profesionalmente asumen sacrificios y contribuyen a que estas universidades estén limpias organizadas y que funcionen bien y en otras ocasiones bueno pues tienen por lo menos la paciencia de aguantarme como ustedes saben yo tengo un carácter muy suave y no quise decir un chiste pero veo que ustedes lo toman como chiste y entonces ellos me aguantan y eso es un mérito extraordinario pero todo sea por el bien de la sociedad oaxaqueña y de México y llegamos a este punto del camino ustedes se van por un lado y nosotros quedamos aquí dando vueltas también en otros sitios vamos a ver otras generaciones que van a llegar aquí con la misma inocencia que ustedes y luego de 5 años pueden salir ya un poquito resabiados con conocimientos además de sabios resabios para enfrentarse con los problemas de la vida yo no quiero que sean ustedes mal pensados malvados pero tampoco les recomendaría que fueran ingenuos den un margen de confianza a los demás pero siempre piensen bueno qué es lo que estará pensando de nosotros qué es lo que estará tramando qué es lo que quiere hacer para prevenirse y poder corregir las cosas y póngale todas las cosas emoción si no le ponen emoción no las hacen ustedes ven que yo se la pongo también y me da vergüenza pero es así ahora van a enfrentarse a la vida nosotros les deseamos a todos lo mejor en este camino que empiezan saben que nos cuentan que pueden contar con nosotros aquí cuando quieran les podemos dar consejos si nos vienen a pedir dinero ahí sí les diremos que no si nos lo vienen a ofrecer para la universidad les diremos que sí para la universidad no para nosotros y nos sentimos orgullosos de que todos los que salen siempre salen llevando el nombre de las universidades en alto ustedes no tienen que agradecer a la universidad nada la universidad es un producto social que resulta de los sacrificios del pueblo de México y de Oaxaca tampoco tienen que ofrecerle a las autoridades nada es el pueblo de Oaxaca y de México el que ha pagado su su educación pero ellos sí le tienen ustedes que agradecer estar en una universidad como esta es un privilegio y un privilegio que debe que cuesta mucho dinero normalmente mucho dinero no es fácil entrar a una universidad como esta si no se pagan cantidades grandes las públicas tienen muchos problemas no son universidades tan disciplinadas las privadas son universidades que o son negocios económicos o son negocios sociales se constituyen para apoyar cierto tipo para conservar cierto tipo de sector de la sociedad y en algunas cosas casi como clubes sociales para que los hijos de papá vayan allí a reunirse con las hijas de papá y que no vaya a haber ahí una corrupción o una pérdida de calidad genética según piensan ellos aquí lo que queremos es promover la movilidad social y queremos que los de los sectores socioeconómicos más bajos puedan llegar a los más altos y para ello lo hagan a través con ellos lo hagan a través del conocimiento y lo estamos consiguiendo y vamos a conseguir más cosas con esto no quiero seguir más adelante les quiero decir a todos que nos hemos sentido muy orgullosos de tenerlos con nosotros hemos hecho todo lo posible para ayudarlos cuando hemos podido hemos actuado con toda responsabilidad y esto implica que algunas veces hemos tomado decisiones que no nos gustaría haber tenido que tomar pero que si hay que volverlas a tomar lo hacemos nosotros no andamos con bromas el que rompe las reglas se le rompe la cabeza así de sencillo y el respeto a los demás es fundamental en nuestro caso la responsabilidad social también cuando vayan por ahí afuera se van a dar cuenta lo importante que es tener esos valores que han recibido ustedes y que los deben de seguir defendiendo todas partes y el último el último recomendación es que ustedes tengan mal carácter tengan genio respinguen ladren si hay que ladrar y muerda no solo ladrar muerda para defender los valores y las creencias que tengan pero no las impongan a los demás defiéndanlas y defiendan el derecho de los demás igual que defienden los suyos propios yo sé que algunos pues ya están deseando salir corriendo y acabarse estos sermones que les echan de vez en cuando pero tuvieron que aguantarse durante 40 minutos o por ahí ya después ahora no nos van a hacer caso pero algunos que no hagan caso a lo que estamos diciendo les van a pagar las consecuencias asimílenlo y salgan derechos a pelear contra todo lo que haya que pelear en esa lucha tendrán nos tendrán el espíritu a su lado háganlo siempre con decisión cuando venga estamos en la universidad del mar y esta mañana les decía eso cuando vengan las olas que llaman las olas gigantes no cuando hay pequeña marejada marejada marrizado conozco los términos marinos capitán los conozco les puedo decir toda la clasificación de las olas desde mar calmo marrizado etcétera marejada marejadilla marejada gran marejada montes montañosos nubes montañosas nubes enormes digo nubes olas enormes etcétera ustedes se enfrenten a ellas como se enfrentan los marinos y si no que me contradiga cuando viendo una ola muy grande el piloto del barco el capitán del barco no puede ordenar que se dé la vuelta que se vaya del lado que trate de huir lo que tiene que hacer es derecho contra la ola es así o no es así allá ve que se de navegación marítima ustedes vayan derechos contra la ola y bueno a lo mejor porque no hay otra salida no es muy agradable subir ahí pero es la única salida háganlo así siempre vayan derecho contra las dificultades y así es como pueden sobrevivir y siempre recuerden que a fin de cuentas lo que importa es prevalecer y que en la vida el que resiste gana el que resiste gana así que ustedes resistan y acabarán ganando cada uno en sus carreras aquí veo futuros embajadores muy pronto ya he visto muchos ya tengo muchos ex alumnos que son viejitos jubilados embajadores ustedes un día a lo mejor los veo también así y los de turismo que están en un sitio que necesita el apoyo para que se desarrolle y un país que está en una situación estratégica muy importante analicen la posición de México en el mundo tiene una posición estratégica que no tiene ningún otro país y no la estamos aprovechando recuerdenla y vean a ver que se puede hacer sobre eso pues en nombre de las autoridades universitarias y de todos los que trabajamos en estas universidades y en el sistema de universidades tratadas de Oaxaca yo les doy un gran abrazo a todos y les deseo la mayor de las suertes en esta singladura que inician con esta ceremonia de clausura y ahí quedan sueltos por la vida que tengan suerte en ello muchas gracias aplausos 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 aplausos